Dos personas fallecidas y 18 lesionados fue el saldo de un accidente múltiple registrado en el libramiento bicentenario kilómetro 25 a la altura del municipio mexiquense de Almoloya de Juárez. Dos trailers, un autobús de pasajeros, una camioneta de una y media tonelada y seis autos particulares fueron los involucrados. Automovilistas afectados dicen perdieron la visibilidad por una cortina de humo. Al lugar llegaron policías estatales, protección civil y bomberos, así como la Fiscalía de Justicia de la entidad para realizar los trabajos correspondientes y determinar la causa de este lamentable hecho. Con imágenes de Daniel Hernández, a Lili Rodríguez, Antena 125.